El paso de la casa El paso de la casa El paso de la casa Las comunidades se habían establecido en aldeas permanentes Eran pastores de llamas Cultivaban la papa, la quinoa, habas Y la principal planta americana El maíz Este tránsito al sedentarismo Implicó nuevas posibilidades Para la exploración de diversas tecnologías Como la metalurgia La fabricación de cerámica La textilería Y el trabajo de La arquitectura, por ejemplo Etcétera, tecnologías que no era Que no fueran conocidas por el cazador Tal vez algunas de ellas Pero que no se No se complementaban con Un modo de vida móvil Grandes monolitos con animales Y rostros humanos grabados Sobre su superficie Nos han llegado como testimonio de sus creencias Son las primeras manifestaciones Del culto a los antepasados Una de las concepciones centrales De la cosmovisión andina Cada pueblo tenía su huaca O ídolo de piedra Situado en los campos de cultivo Eran la representación de los ancestros Que habían fundado la aldea A los cuales se veneraba y ofrendaba Probablemente tenían una finalidad similar Los llamados suplicantes Una de las expresiones más notables Del arte prehispánico Como son seres míticos Hay que recrearlos Se los recrea a través Del doble de la escultura En piedra De estos personajes Que además se adoran Y se tienen En determinados lugares de culto El vínculo con lo sobrenatural Una de las principales finalidades De las prácticas chamánicas Quedó registrado Desde épocas muy tempranas Su más destacada expresión Se encuentra en el culto del jaguar Quizás el tema más representado En el arte Cerámicas finamente trabajadas Y decoradas Placas de bronce De complejos diseños Y pinturas rupestres De estilo fantástico Conforman un notable lenguaje simbólico El felino Los personajes humanos Las serpientes Y las aves Son los principales temas Que remiten A antiguas y persistentes concepciones Ligadas al culto solar Así podríamos decir Que el arte indígena Es por un lado Una condensación Una representación privilegiada De la concepción del cosmos Y también es como un instrumento Un vehículo Para acceder A los planos más sagrados Más trascendentes A comunicarse Y a reactualizar En este pequeño espacio De la imagen De la danza Los principios que ordenan Y mantienen El orden Del cosmos La dinámica de esta gran región Estuvo basada Desde tiempos remotos En el intercambio De bienes provenientes De diversas franjas ecológicas Las caravanas de llamas Eran las encargadas De realizar Ese intenso tráfico Que permitía A las distintas comunidades Complementar sus economías Estas caravanas Permitían el desplazamiento Y el viaje De ideas Y de objetos A lo largo De todo el paisaje De los Andes Desde el Chaco A la Puna Antes de la llegada De los españoles Ha habido Una convivencia propia Un intercambio Sobre los alimentos Los hombres que trabajaban En los valles Subían Hasta las Altas cumbres Donde los hombres Que eran pastores Además Eran alfareros Y además Eran cuidadores De animales Entonces Los del altiplano Bajaban con los charquis Con el chuño Y de los valles Subían con maíz Con papa Con batata Esos intercambios Eran justamente En cada época Eso es el llamado Para nosotros Proceso Yamqui Llamado como el trueque Uno de los postulados Fundamentales De esta teoría Del paisaje En pisos ecológicos Es que en los Andes Casualmente No hay mercado Donde concurrirían Las gentes que viven En los distintos Paisajes Para poder Intercambiar Estos bienes En cambio Al no tener mercado Como en el caso De Mesa América Se establece O el hecho De que las sociedades Tengan acceso A los distintos Territorios O se establece Un intercambio A través De las caravanas De llamas Poco antes De la llegada De los conquistadores Españoles Se desarrolla El último capítulo De esta parte De la historia indígena La incorporación Del noroeste Al estado Incaico Fueron apenas 50 años Pero suficientes Para imprimir Una huella Tan característica Que perduraría A través del tiempo El Inca No era sometedor Jamás Satán Y un esclavo Lo que sigue Habían leyes Que eran sagradas Y respetables Donde a la mañana El saludo Era Amakeya No ser perezoso Holgazán Hasta el mediodía Después del mediodía Hasta el atardecer Amayuya No mentir Después del atardecer Hasta el amanecer Toda la noche Amazúa No robar Esas reglas Eran sagradas Entonces bajo ese respeto El Inca Lo que ha hecho Es armar Y fundar Una gran confederación Por eso se llama Tahuantinsuyo Tahuas cuatro Intiges del sol Suyo son regiones Las cuatro regiones Del sol Eso es el Tahuantinsuyo ¡Suscríbete al canal!